¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingZero.com Una web en la que os podréis suscribir a un megacurso de trading gratuito Y podréis poner en práctica lo que aprendáis gracias al reto para traders que tenemos abierto Un reto gracias a TraeNet en el que podréis competir contra vosotros mismos Y ganar cuentas fondeadas de 14.000 y 80.000 dólares de ByPower para operar en real Lo que tenéis que hacer es sencillo Paso 1, suscribiros a nuestro curso gratuito Tener la información aquí debajo, aquí En la descripción del vídeo Yo os lo recomiendo, evidentemente Y paso 2, por supuesto, suscribiros al reto para traders Una vez que lo hagáis, tenéis que esperar unos días a que TraeNet os escriba un email Diciendoos las reglas del reto El enlace de descarga de la plataforma que vais a usar para hacer el reto Que es la que yo uso para operar, TFS Las vuestras credenciales de la cuenta demo para poder hacer el reto Y el día que vais a empezar el reto Cuando comencéis dispondréis de 5 días, 5 sesiones de day trading Para, siguiendo las reglas del reto, conseguir los objetivos y optar a ganar cuentas fondeadas de 14.000 y 80.000 dólares de ByPower para operar en real El reto es difícil, pero lo han conseguido un montón de personas Os lo puedo asegurar Y algunos de ellos salen en los directos y en los vídeos Así que os invito a participar en el reto Porque es una excelente forma de acercarse al mundo del day trading De acciones americanas con cero riesgo Cero riesgo porque todo es gratuito Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El mejor libro del mundo Oh sí, el mejor libro del mundo Ya sabéis que es una sección en la que comparto con vosotros libros que son éxitos de ventas en Amazon Yo no los he leído todos, evidentemente Pero esta sección está teniendo buena aceptación por vuestra parte Os gusta Y os pido que si os gusta este vídeo Deis un like Dejéis un like en él Y dejéis un comentario aquí debajo en este vídeo Sobre qué os parece este libro Si lo habéis leído O haciendo sugerencias sobre otros libros de los que queráis que hablemos Hoy vengo a presentaros un libro de Jell Peters Que se llama Forex para principiantes Es un buen libro, parece ser Es de... Bueno, está traducido al castellano por Ana María Cuesta, ¿vale? No quitemos mérito Bueno, el libro, lo que es la sinopsis del libro Dice algo así como que Hay muchos libros que ofrecen la promesa de enseñarte sistemas de operaciones muy rentables O de mostrarte lo fácil que puede ser ganar dinero Operando en el mercado Forex en realidad Este no es uno de ellos Forex para principiantes ambiciosos No te convertirá en un operador con beneficios Eso solo puedes conseguirle tú A través de la práctica, el estudio y la persistencia Pero este libro te ayudará a evitar Una gran cantidad de los errores que cometen los operadores principiantes Aprenderás los elementos esenciales que necesitas para operar en el mercado Forex con éxito Como la protección de tu capital de operaciones Encontrar una estrategia de operaciones apropiada para tu personalidad como operador Y cómo construir y ajustar tu propio sistema de operaciones para que te dé un rendimiento óptimo Este libro también aborda los conceptos básicos sobre el mercado Forex que los operadores necesitan conocer Como por ejemplo los agentes que intervienen y los factores que ejercen una influencia sobre las divisas más importantes Otros temas incluyen estrategias de operaciones específicas, indicadores técnicos populares y cómo reconocer patrones en los gráficos Forex para principiantes ambiciosos trata sobre cómo minimizar el riesgo y maximizar el potencial Sobre buscar medios para hacer las probabilidades que las probabilidades se vuelvan a nuestro favor continuamente Te proporcionará una base sólida sobre la cual podrás empezar a construir tu carrera como operador de Forex El libro concluye con una estimulante prueba que además ofrece unas explicaciones muy detalladas para cada una de las respuestas correctas En resumen, si eres ambicioso y quieres aprender de verdad cómo operar en el mercado Forex En lugar de dejar que te llenen la cabeza con fantasías sobre alguna superestrategia Entonces Forex para principiantes ambiciosos es para ti Joder, no paraba Bueno, pues esta es la sinopsis del libro La verdad es que parece, tiene buena pinta Tiene una valoración de 4,8 sobre 5 De 20 valoraciones que han hecho los usuarios que lo han comprado y lo han leído Vamos a ver que nos permite ver el fragmento gratuito que Amazon nos ofrece del libro Está en versión Kindle y en versión tapa blanda, vale Bueno, está como veis en la portada, ya lo habéis visto antes El índice no está mal, cómo funciona el mercado Forex O sea, te enseña lo que es el mercado Forex desde el inicio, vale Cómo operar en el mercado Forex tú mismo Cómo comprender y predecir los movimientos del precio Te hablan de análisis fundamental, por supuesto De análisis técnico, cómo no Modelos de gráficos que son los soportes y resistencias Estrategias para operar el mercado Forex Y luego recomendaciones sobre cómo convertirte en un operador de Forex de éxito, vale La introducción del libro viene a decir algo así como que El mercado de divisas, también conocido como mercado Forex En inglés, Foreign Exchange o FX o mercado cambiario Ha sido el mercado financiero que ha experimentado el crecimiento más rápido de las dos últimas décadas Y seguramente también uno de los más interesantes Desde el año 2000, el valor diario de las transacciones en el mercado Forex Ha crecido de 1,7 billones de dólares a 5,1 billones de dólares en 2016 Esto equivaldría a unos 5.100.000 millones de dólares por día A modo de comparación, basta con mirar el volumen promedio diario de la bolsa de valores de Nueva York El mercado bursátil más importante del mundo Que en 2013 ascendió a 169.000 millones de dólares diarios O en otras palabras, solamente una fracción del mercado Forex Vale, a ver, aquí aclarar una cosa El mercado Forex es el mercado con más volumen financiero del mundo Y esto es lo que acabo de leer, es lo que lo explica Pero la bolsa de Wall Street, nosotros hacemos trading en acciones americanas La bolsa de Wall Street, el Nise y el Nasdaq, bueno Yamex Es el mercado, el mercado de las acciones es el mercado con más volumen y volatilidad del mundo Es decir, Forex es el que mueve más dinero todos los días Pero Wall Street es el que mueve más volumen de operaciones Es decir, tiene mucho más volumen y volatilidad y liquidez el mercado de las acciones que Forex Esto es así, pero Forex mueve mucho más dinero Hay varios factores que han contribuido al incremento de la popularidad del intercambio de divisas de Forex Internet, el hecho de que el intercambio de divisas haya crecido exponencialmente durante la pasada década No es una casualidad Gracias al gran crecimiento en el número de conexiones de banda ancha Muchos usuarios individuales son capaces de utilizar ahora esa clase de plataformas de comercio en línea Que antiguamente solo estaban a disposición de los operadores profesionales que trabajaban en salas de los mercados Una predisposición mayor a tomar riesgos Esta nueva generación de operadores se siente más cómoda tomando riesgos para aumentar sus oportunidades Y también para recuperar sus inversiones más deprisas 3. Bajo coste inicial El juego del intercambio de divisas está abierto incluso para personas que solo dispongan de un par de cientos de dólares para operar Prueba abrir una cuenta patrimonial en tu banco con tan solos 100 dólares Te van a decir que no 4. Bajo coste de operación Operar con divisas es mucho, pero mucho más barato que operar con acciones Bueno, eso no lo sé, no lo sé Los brokers del cambio de divisas no cargan comisión, sino el split o horquilla El diferencial entre el precio de compra y el precio de venta Varía, lo que hace que la propuesta resulte particularmente interesante para operadores pequeños 5. Gratificación instantánea Ahora es la nueva palabra mágica en el mercado del cambio Al igual que en todo lo demás El mercado Forex está abierto casi 24 horas del día y 5 días a la semana Por lo que cuenta con unas condiciones mucho mejores para satisfacer a la generación de lo quiero ahora Que los mercados de valores Que solo están abiertos un par de horas al día Bueno, un par de horas al día tampoco, macho Tampoco digas eso porque no es cierto La gente no quiere perder más de los horarios de apertura No quiere depender más de los horarios de apertura Ni esperar a que se presenten oportunidades de inversión Que solo llegan a una o dos veces por mes Bueno, escucha, escucha Vamos a ver, vamos a ver Que Forex esté abierto 5 días a la semana No quiere decir que puedas operar 24 horas al día ¿Vale? Forex es un mercado que es recomendable operar siguiendo las noticias económicas ¿Vale? O sea, y también cuando coinciden Cuando abren los principales mercados del mundo Que son el europeo, el asiático y el estadounidense ¿Vale? Ahí es un buen momento para operar Forex también Pero, bueno, lo que acabas de decir aquí Yo no estoy del todo de acuerdo ¿Cómo funciona el mercado Forex? Bueno, pues aquí en este fragmento gratuito Lo podéis leer, ¿vale? Esto es gratis, lo podéis leer en Amazon Para decidir si compráis el libro o no Bueno, la verdad es que es un libro Parece ser que está bien Vamos a leer algunas de las valoraciones Dice algo así como que Una opinión Aquí tenemos un título magnífico Que te explica con todo lujo de detalles y ejemplos Los pormenores del mercado Forex Para todos aquellos que se quieran lanzar a invertir Aparte de las bases Podréis encontrar un buen número de estrategias Y aproximaciones Que nos ayudarán a encontrar el sistema más conveniente para vosotros Cabe destacar que el tono del libro es sencillo y cercano Para que resulte fácil de comprender Además, no falta el humor Que siempre hace que se asimilen mejor las cosas No quiero dejar de señalar Que en el libro también se aclaran los posibles errores En los que se puede incurrir Un motivo por el cual este libro No solo resulta adecuado para principiantes Sino también para aquellos que se hayan iniciado Y puedan poner en práctica Y puedan estar experimentando problemas Por ejemplo, otro Es un libro ideal para principiantes Directo y de fácil lectura Explica los pasos de forma didáctica Y con ejemplos prácticos De forma que se entiende toda la perfección Sin necesidad de abusar de tecnicismo O de conceptos demasiado complejos Y viene con un cuestionario final Que va genial para repasar Totalmente recomendado para gente como yo Y sin grandes conocimientos en economía Incluso para gente que ya está metida en el tema Pero quiere aprender trucos o consejos para mejorar No sé, no sé Podemos leer otro Sin duda el mejor libro para novatos en tema de Forex Es imprescindible para cualquier persona Que se quiera adentrar en este mundo O no lo tenga claro Y subrayar que aún teniendo conocimientos sobre ello También lo recomendaría Por todos los tipos de estrategias Y consejos que se muestran a lo largo del libro Bueno, un libro para principiantes de Forex Está claro que es válido, ¿vale? Ya sabéis que nosotros operamos acciones americanas No hacemos Forex Pero, bueno, yo he hecho Forex un poco Con sistemas automáticos Pero hago acciones americanas Un libro que parece interesante Yo me gustaría que dejarais un comentario aquí debajo Si lo habéis leído Dejando vuestra opinión O suscribiendo otros libros Para que comparta y haga reseñas sobre ellos En esta nueva sección del mejor libro del mundo Traders, me despido No sin antes recordaros Invitaros a suscribiros a este canal Dar like al vídeo Y recordad que tenéis un curso gratuito Un reto para traders Y también nuestros directos diarios De 9 y 20 de la mañana A 11 de la mañana Hora local de Nueva York Traders Así que no os perdéis nuestros directos Suscribiros al canal Y os agradeceríamos un montón Un like a este vídeo Os dejo con un fuerte abrazo ¡Sois unos cracks!